En los municipios de Simití y San Pablo Sur de Bolívar, el Departamento de Policía del Magdalena Medio adelantó la operación Escudo, con la que se intervino cuatro unidades de producción ilegal de oro. En una tercera actividad realizada precisamente por nuestra Dirección de Carabineros, es importante manifestarles la intervención de cuatro unidades de producción ilegal de oro, que generaban rentas criminales cercanas a los mil millones de pesos mensuales. Es importante manifestar que esta operación se realizó en el municipio de Simití y en San Pablo, en el sur de Bolívar. Fueron inutilizadas cuatro retroexcavadoras y dos motores industriales. Se calcula que la capacidad de producción estaba cercana a los 3 mil gramos de oro. En la ofensiva contra la minería ilegal fueron inutilizadas cuatro retroexcavadoras y dos motores industriales, con los cuales sacaban una producción de 3 mil gramos de oro al mes, avaluados en más de mil millones de pesos. Pero lo más importante para la Policía Nacional es manifestarles que se ha dejado de utilizar el producto que lamentablemente afecta al entorno, como es el mercurio. Con la inutilización de estas retroexcavadoras, hemos evitado que nuestro ambiente, que nuestras aguas, que nuestros suelos, se vean afectados y contaminados por el vertimiento de mercurio necesario para la producción o extracción del oro. Esta operación es importante manifestarle, refleja básicamente el compromiso que tiene la Policía Nacional, no solamente con la comunidad, sino con el entorno y por supuesto con nuestro medio ambiente. En estas minerías ilegales, según las autoridades, los delincuentes utilizaban el mercurio para la extracción del oro, sustancia que es una de las principales fuentes de contaminación del recurso hídrico, flora y fauna.